Hola, muy buenas a todos, soy Home of Total War y os traigo un nuevo capítulo de la campaña The Hearts of Iron 3 Jugando con el Imperio Chino, porque esto ya es un gran imperio Bien, en el capítulo anterior seguimos movilizando a una gran cantidad de hombres De hecho fijaros como está decubierta la costa por divisiones chinas, aquí hay exactamente Espera, aquí hay 96 divisiones encargadas solamente a la protección de China Y de Japón también, también hay que proteger Japón, no lo olvides jamás Vale, tenemos una serie de pruebas como por ejemplo los recursos Exactamente tenemos pruebas de materiales raros Cosa que por algunos tenía razón No podemos obtener por las vías normales Así que vamos a ir pidiendo a diversos países aliados nuestros Vamos a ir pidiendo recursos También a Siam le vamos a pedir esto Vamos a pedir un montón de recursos, de materiales raros Espera que sí que se actualicen No quiero mover mis tropas, ¿para qué? Vale Al menos la cosa ya está un poco más estabilizada Y nada Vamos a darle ya del todo Porque la situación va a estar así en cuanto a la industria constantemente Al menos hasta el inicio de la guerra Vale, y en cuanto a todo esto vamos a unificarlo en una sola flota En un solo mando Sí, este Aquí habrá que dejar No, aquí no dejo Bueno, sí Voy a dejar Como unas tres divisiones aquí para apoyo Pero nada más Dios, lo que puedo transportar aquí Vale Vale Vale, por aquí Es que realmente por aquí Los suministros van realmente mal Vamos a moverlos Unos pocos aquí Porque aquí sí que habrá suministros En principio, vaya Cambio de base Vamos a realizar Un transporte Aquí Bueno, pues entre Que cumplimos con el ratio de oficiales Y que no, pues Igual tenemos dos acorazados Antes de la Antes de eso Antes del estallido de la guerra Me base Cuartel general de China 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 Y Cuartel General de China Por si todavía no sabéis A qué tienen que ir Vale, ahora sí que ya ganamos Muchísimos más recursos humanos Y ya es tema de solamente un mes Para que podamos empezar a tener excedentes de ello No, pero esto ya se sabe en realidad 108 divisiones para proteger Todo esto Hay que establecer Vale, es aquí Vale, aquí quiero esto Aquí 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 Hay que cubrir bien en el frente Hay que cubrirlo bien No me dio No, hay que cubrirlo bien Lo bien Vale, volvemos a tener más o menos Ya un déficit Importante, no Volvemos a tener déficit, así Bueno, mientras a mí Con que no hagan nada A mí me da igual lo que haga Si hay rebeldes, no Vale, así cubrimos todo el frente Y las últimas divisiones están ya empezando a ser reclutadas Los hornos son un montón de eficientes Educación ¿Cuánto queda? Vamos a subirlo A la cola A junio Bueno, no No, pues vale la pena en dos Últimas divisiones desplegadas Muy bien Ya volvemos a tener Recuerdos nuevos Bueno, aquí ya empiezan a salir Buques pesados Ya gente aquí Importante Y muy bien Aquí sí que tiene suministros No No tiene suministros Vale, pues entonces Muy bien Muy bien Ya estoy ya All in La velocidad, ¿no? Voy a ver si da, güey Muy bien Tú ya empiezas a otra cosa Es que... Dios Son de... De los más primitivos Pero bueno Da igual Dale a esto Haz esto Y muy bien Cuando lleguen Damos comienzo A la invasión Aquí están las tropas Todas listas Para el ataque A ver ¿Tú qué tienes aquí? Tú tienes... Vale Al menos estás ganando De la manifesta 62 oficiales nuevos Muy bien Bueno Pues esto Ya es otra cosa No Entonces tú vete atrás Porque ya veo Que tú no tienes Suministros Y bueno Se está llegando Se está llegando Al punto de ebullición Voy a esperar Hasta el final de julio Para iniciar Las hostilidades Esperar a julio, sí Y en cuanto a esto Vamos a seguir fundiendo Ejercitos Vale Tú no coges A todos de una vez Y creo que tú Te vas a ir A ayudar aquí Muy bien Aquí A ver La pregunta es ¿Tengo más? Vale No No tengo más Creo que igual Lo que vamos a hacer Va a ser Una cosa un poco arriesgada Que va a ser Intentar Desembarcar Por la retaguardia enemiga De aquí Para asistarle Un duro golpe Aunque bueno También No sé lo que hacer La verdad Entonces ya me caben Todos Ahora ya me caben Todos Esto ya es otra cosa Bueno Ya vamos Ya damos Comienzo a la guerra En breves Vale Vale Acaba de llegar La hora Bien Que sea lo que Dios quiera Wargoal Upet Upet Bueno Esta es neutral Upet 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 Si Upet Upet Es importante Tener aquí Todo Tener Wargoals Siempre es importante Tenerlos Porque si conquistas Un país Puede llegar A haber Problemas Por no tener Una oferta De paz En caso De rendición Vale Aquí no hay nada Panamá Si seguro Es que Todos los países Europeos Tienen ya Puppet Y los Más importantes Por así Decirlo También Hay Puppet Y vamos a darle Ya A servicio Por requerimiento Economía de guerra Enfasis En la industria Pesada Y que De comienzo La guerra Si Creo que Voy a hacer Al final Lo que dije Antes Muy bien Ataca aquí Ataca aquí Ataca aquí Ataca aquí Ataca aquí Avanza Avanza Punto aquí Punto aquí Vamos a ver si puedes realizar aquí un ataque, muy bien vamos a ver como va el tema espera, espera en serio pero como coño fue esto que se me fue la bueno bueno que cagada pero pero muy surrealista muy surrealista pero nada, nada, retirada retirada con todo esto ya llegaste vale esto hay que evacuarlo entonces hay que evacuarlo entre vosotros vais a desembarcar vais a primero estar aquí para ser reorganizados mejor y vale y vosotros escapad de ahí y vosotros escapad de ahí si muchas divisiones hay por ahí demasiadas lo bueno es que por aquí van a realizar un grandísimo avance los soviéticos así que nada y por aquí también parece que vamos a realizar un gran papel eso es lo bueno vamos a ver vamos a ver si podemos apoyar aquí por Francia pues con la tonte estos tienen tropas déjalo déjalo vale 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 por aquí vamos a ganar muy bien pero muy muy sobrados además vale ya sé lo que voy a hacer voy a hacer aquí un gran desembarco desembarco rápido vale tú aquí retirada y tú aquí retirada vale madre mía 92 al mes esto es una burrada no a ver espérate quiero aquí 20 divisiones más o menos pichi picha 27 y luego el resto a ver a ver que parece que no que nos da la cabeza tú párate si ya está ¿no? vale bien ahora aquí vale y luego los que no los que no desembarcaron van van a hacerlo aquí y aquí y aquí a ver a ver ¿dónde? muy bien madre mía esto me temo que va a ser aquí una retirada hacia este puerto me temo que no es que va a ser así así va a ser así ataque aquí va total bien Gibraltar ocupado y por aquí los soviéticos se están encargando de que Alemania sea conquistada uy que peligro tiene esto uy que peligro tiene vale al menos no perdimos ninguna un barco de transporte y bueno necesito esto pero mucho más necesito desembarcar ya ya bien hostia que aquí no hay tropas tira 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 tú tú ocupa estos puertos tú vete por aquí tú vete así tú la mitad vete así la mitad así hacia el norte tú así 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 tú así 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 muy bien ahora aquí a un puerto un convoy en barro un convoy en barro vale 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 así 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 Andeja, esto Porque total No No renta Vale, tú vete a apoyar aquí, por favor No, tú atacas aquí Y luego ya atacamos ahí Vale, 17% de rendición Y lo ocupamos Relativamente poco Mientras ha... En Europa creo que... Sí, en Europa se va muy bien Polonia está a punto de caer Bueno, no les ocupamos ni Kakovia Ni Loth, ni Varsubia Pero está a punto de caer Y en general estamos obteniendo resultados muy positivos para nuestros intereses Así que vale Es que esto interesaba seguir por el avance con la costa Me interesaba mucho Me interesaba mucho la verdad Si os cuento Si os cuento, está tanto matar a esos Ay, Dios A ver, yo no sé cuántas tropas puede haber aquí, pero... Pero igual son unas cuantas, eh Vale, ahora la prioridad es ocupar este puerto Luego ya a partir de ahí Ya podemos ir viendo Muy bien Hay que aprovechar, obviamente, la superioridad numérica Muy bien Muy bien Enseguida Me voy a dejar de atacar por aquí Porque no... No me interesa Madre mía la escabechina que va a haber por aquí Madre mía la escabechina Y en cuanto aquí Pues vamos a llevar Estas tropas A un sitio más seguro La verdad ¡Dios, permiso! ¡Dios! Madre mía la escabechina Hay que ocupar este puerto ya La división es que aquí Premio gordo chavales, premio gordo Premio gordo Vale, pues esto Vamos a cancelar todos los ataques Y vamos a sencillamente Disfrutar de la vida Sin suministros ni nada Inglaterra está siendo invadida Muy bien, sí señor Esto ya es otra cosa Vale Retirada un poco Y vamos a mandar Estas tropas hacia el norte Vamos a establecernos en Haka Uy, esto no me gusta Esto no me gusta Acabas de ganar Diversas batallas Muy bien Otra cosa, muy bien No nos olvidamos De ningún frente Eso es bueno En cuanto a esto Vale Vale Madre mía Madre mía Un combate de Frisia Esto que No, esto es el puerto Ah, bueno Entonces retírate Si quieres A mí Vale Vale Vaya Vaya Hombre Uuuu Premio gordo Si es que Esto es un premio gordo ¿A cuántas tropas? No Uy 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 Fuera 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 Muy bien Muy bien, continúen Continúen, por favor Creo que os voy a apoyar por aquí estos ataques con una infiltración aquí sobre su flanco Muy bien Muy bien Por aquí creo que solamente voy a aguantar el tipo y poco más No sé si podemos hacer aquí una invasión Vale, se acaban de rendir Y ahora pasan a ser nuestros Ahí Polonia Ya eres de los nuestros A ver, ¿cuántos están atacando aquí? De verdad son pocos, pero va Por favor, retírate ya porque me estás poniendo nervioso Nervioso bien, eh Nervioso, pero bien, eh Muy bien A ver, ¿cuánto está ahora de la rendición? 27% Ay, 27% Y tenemos por ocupar tanto esto como el otro Temos ocupado también el fast Bueno, vale Digamos que está bien la cosa Bueno, chavales, creo que vamos a dejar este capítulo El primer capítulo de una nueva guerra con la China comunista Otra más, como no Y bueno, la verdad es que estamos Estamos considerando bastantes resultados Muy buenos Estamos conquistando muchísimas cosas Estamos obteniendo brillantes victorias Y más o menos estamos aguantando en tiempo En los escenarios clave Por el sur están La cosa un poco más fascinada Pero porque aquí no hay tantas tropas Y bueno, por aquí va a haber Va a haber una gran avalancha de tropas Que bueno, pues igual Pimpáis un poco, ¿no? En cuanto aquí, vamos a ver si Bueno, esto ya lo vamos a dejar para el próximo capítulo Gente, espero que os haya gustado este capítulo lleno de acción Y hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!